¿Quieres empezar con todo? ¿Un nuevo año o una nueva etapa en tu vida? Pues en el video de hoy te enseñaré no solo cómo hacer esto posible, sino también cómo puedes aprovechar para mantener la misma a lo largo del tiempo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Rosán y te doy la bienvenida a una nueva edición de Día Productivo. En el video de hoy nos encontramos continuando y terminando la serie de videos para empezar el año nuevo 2024 con todo. Ya he publicado dos videos en el canal a la fecha, que te los estaré dejando abajo en la descripción, donde recomiendo habilidades y técnicas en específico para aprovechar esta etapa del año, pero no quería dejar de terminar justamente esta serie de videos sin responder las preguntas en particular que ustedes puedan tener respecto al tema. Por eso, hace una semana dejé en la pestaña de comunidad una publicación donde le daba carta libre para que me dejen todas las consultas que podían tener al respecto. Y lo que he hecho es estructurar todas estas justamente para ponerlas en este video, donde las colocaré por áreas y, como el típico formato de preguntas y respuestas, las iré leyendo para luego yo darles mi opinión respecto al tema. Igual quisiera aclarar acá, como lo hago cuando a veces hago asesorías personalizadas con algunos suscriptores, que obviamente las respuestas que yo te dé no te van a solucionar la vida de golpe, son más bien direcciones o lugares o marcos mentales, incluso en algunos casos o recomendaciones del libro que yo te puedo dar para que empieces a trabajar, porque en unos minutos no te voy a resolver todo eso. Pero la idea sí es que te lleves el máximo valor y te lleves ideas de cosas que puedas empezar a implementar hoy mismo. Así que sin más preámbulos, empezamos. Empecemos con el grupo de preguntas de productividad. Y la primera pregunta en este tema es sobre todo justamente cómo trabajar el año. Y es cómo bajar de objetivos a estrategias y proyectos y distribuir justamente estos proyectos en el año para no querer hacer todo en enero y diciembre y ya más bien empezar quemado o frustrado el mismo. Bueno, aquí básicamente lo que nos preguntan es cómo mantener la motivación a lo largo de todo el año. Y para poder responder esto, yo lo que te recomendaría más bien es que justamente dividas esta gran meta que tengas en tu año en varios periodos en el mismo. Y la recomendación clásica en este caso es que también lo hagas trimestral, que de hecho es algo que hacen la mayoría de empresas ya corporativas. Y yo he trabajado en varias de ellas y en esas he visto justamente cómo lo dividen por trimestre. Por el otro lado, una segunda pregunta que nos hacen acá es cómo hablar sobre la disciplina en las tareas y cómo sobrellevar la procrastinación cuando es recurrente. Bueno, básicamente es una pregunta de procrastinación. Y acá yo lo que te puedo recomendar justamente es el libro Procrastinación del Dr. Pierce Steele, donde dentro justamente hay una fórmula que se llama la ecuación de la procrastinación. Y esta ecuación se divide en tres variables que son valoración, expectativa y tiempo. Básicamente, alguna o varias de estas razones son las que te hacen procrastinar. Y si te hago un resumen rápido de esta, la primera es la valoración, que es cuánto valor tú le ves al resultado que te va a dar esta tarea. Quizás la tarea que tú estás queriendo hacer y estás procrastinando no le ves mucho valor, entonces no vas a tener motivación para hacerla. La otra es la expectativa, que es más, yo me veo capaz de hacer esta tarea. Si no te ves capaz, también lo vas a empezar a procrastinar porque dentro vas a decir ¿por qué voy a hacer algo que yo no estoy en las capacidades de hacer? Finalmente, el último punto también es el tema del tiempo. Mientras más largo sea el tiempo hasta que tengas que llegar a la meta, lo más probable es que lo aplaces y lo termines haciendo todo última hora. Entonces, la recomendación es que te leas este libro. Pero mientras tanto, puedes identificar cuál de estas tres son las que te están afectando y sobre esta, trabajar para reducirla, que he hecho un resumen de este libro también en el canal. Así que puedes ir al enlace que estaré dejando abajo para que si quieres ir de una vez a trabajar algo, ahí encuentras justamente cómo empezar hoy mismo. Y una siguiente pregunta sería, ah ya, esta es un poco más personal pero también venía en estos temas, así que la dejé acá, que es ¿en qué te ha ayudado a ser constante en el canal? ¿Y cómo mantener un nivel alto de productividad cuando estás justamente con buenos resultados o con la bola a tu favor? Básicamente, ahí lo que te recomendaría es que sigas trabajando. Puede sonar muy simple, pero a veces es bueno aprovechar los impulsos de los buenos resultados para seguir avanzando, ya que de hecho un buen resultado te motiva a aprovechar. Y a veces pasa lo contrario, que ves un buen resultado y te pones a celebrar, lo cual no está mal. Pero luego de celebrar también te empiezas a relajar y a bajar la intensidad. En esos momentos más bien deberías aprovechar para seguir avanzando y aprovechar justamente ese impulso que acabas de ganar. A mí me ha pasado dos veces en el canal que cuando un video digamos que lo ha reventado, lo ha petado, como dirían los españoles, básicamente empieza a agarrar atracción. Y yo lo que podría hacer ahí es relajarme y decir, pero ya conseguí ya la meta de vistas o de visualización de ese mes. Pero yo aprovecho más bien porque yo sé que ese impulso también hace que haya nuevas personas viendo el canal. Entonces si voy colocando y agregando nuevos videos, justamente eso se va a complementar y va a ayudar a que justamente los nuevos videos reciban más vistas de lo normal. Que sería distinto que si yo en ese momento me relajo nuevos videos durante un mes y toda esa atracción o toda esa visualización que pudiste haber ganado en ese momento ya no la aprovechaste como deberías. Y es lo similar que podrías hacer justamente en tus tareas del día a día para el trabajo que tengas en particular. ¿Crees que hay circunstancias o cosas como el tipo de trabajo, si la persona estudia, tener familia, casa propia, estar con padre, que puedan ser beneficiosas o negativas para el crecimiento y desarrollo personal o la productividad? ¿Y cuál? Bueno, entonces es una pregunta si las circunstancias de uno impiden que sea más o menos productivo. Bueno, en este caso es como que un sí y no. Podría ser sí del lado de que obviamente hay cosas que son más pesadas que otras. Por ejemplo, si tú tienes responsabilidades como tener una familia a cargo o tienes dos trabajos, obviamente eso es más complicado que si solo tuvieras un trabajo o si no tuvieras responsabilidades del tipo familiar. Pero lo cierto es que durante todas las etapas de nuestras vidas, la mayor parte de los seres humanos vamos a pasar por casi todas estas etapas. Entonces no se trata de que tú digas en esta etapa ya no voy a ser tan productivo o en esta etapa no voy a hacer nada, voy a dejar llevar. Sino más bien de adoptar las técnicas de productividad y de gestión de tiempo que justamente se acomoden más a cada una de estas etapas. Porque las técnicas de productividad tampoco son como que cosas invariables. No es que, por ejemplo, yo estoy en el club de las 5 de la mañana, me levanto a las 5 y así voy a vivir toda mi vida. Sí, podría ser, pero depende también, como te acabo de comentar, de las circunstancias. Yo ahora más bien soy de levantarme a las 6 y no es que afecte mi productividad en sí. Creo que incluso si me mantengo más productivo que durante los años pasados, pero no es porque un método sea mejor que el otro, sino que me acomoda a cada etapa de mi vida. Y del mismo modo yo también te recomendaría que más bien adoptes el marco mental que sin importar la circunstancia en particular que puedas tener, más bien digas, oye, ¿qué técnica de productividad o cómo gestiono mi tiempo de forma efectiva durante esta etapa justamente para mantenerme activo en el mismo? Y bueno, ya pasando a un área de gestión de tiempo, acá tenemos 3 preguntas y la primera justamente es, ¿cómo se puede organizar un fin de semana productivo? Bueno, más que organizar un fin de semana productivo, yo me di un paso más atrás y haría como que la pregunta de, ¿cómo puedo organizar una semana productiva? Porque en realidad un fin de semana es parte de una semana. Y justamente he hecho un video en el canal donde te comento cómo organizo toda mi semana y cómo la hago para distribuirla y que cumpla en que sea una semana que no solo se enfoque en el trabajo, sino también en el aspecto personal. Te lo estaré dejando como te digo acá, pero simplemente para darte unas ideas con las que puedas empezar hoy día, es básicamente que te enfoques en 5 órdenes de prioridad. El primero son tus obligaciones las que sí o sí tienes que hacer esa semana, luego que también separes tiempo para temas de organización, aunque sea media hora, luego también para tus temas de vida personal, para tus proyectos y también para el ocio. Pero como te digo, cuando armes justamente este horario, siempre ten en cuenta que puedas cumplir y buscar un equilibrio entre estas 5 áreas. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo implementar mis rutinas si mi horario de universidad es muy variable? Lo que tienes que hacer cada domingo en la noche es justamente, al igual que en la pregunta anterior, abrir tu Excel o abrir tu Google Calendar si quieres usarlo, y simplemente ver ahí cuáles son tus compromisos de estas semanas, exámenes y cosas, y empezar a organizar y buscar un equilibrio. Nuevamente, en tu caso, si tienes mucho que estudiar, obviamente no podrás priorizar todas las otras 4 áreas, pero aunque sea, yo te recomendaría que busques en las otras 4 áreas, aunque sea espacio de media hora para poder disfrutarlos, sobre todo porque yo como he sido estudiante también sé que a veces los exámenes o los trabajos salen de la nada. También tienes que adoptar la mentalidad de que a veces incluso ese horario que has planificado el domingo al final del día tampoco se va a cumplir, pero eso es mucho mejor que si te lanzaras a la nada y a ver qué pasa, ¿no? Este es el peor escenario donde sí te dejas llevar por la marea y seguramente no vas a cumplir. Con este, por lo menos te aseguras de tener dirección, y conforme pasen ciertas cosas también durante la semana, tú mismo irás aprendiendo cómo trabajarlas, pero de forma más efectiva que si simplemente te dejara llevar. Y ya para poner la última pregunta de esta parte, esto más bien era un pedido que me dicen, me encantaría ver un video sobre cómo establecer una rutina que funcione para nosotras las mujeres, que tienen que mantener una casa organizada, ser choferes, estar pendiente de la crianza y educación de sus hijos y manejar un negocio. Sí, eso es un tema interesante. Lo que pasa es que en mi caso en particular, obviamente al yo no ser mujer ni poder vivir varias de esas cosas, no te puedo recomendar algo así en específico, porque en realidad te estaría dando una recomendación teórica más que práctica y sin haberlo validado yo mismo. Pero hay una de las cosas que sí te puedo comentar es que a futuro me gustaría traer más bien expertos o personas que en otras áreas, por ejemplo en este tipo, una ama de casa quizás, que sea bien productiva y que conozca, y justamente entrevistarle con ella, traer un video que sí sé que te puede aportar valor así. Pero, y antes de llegar, porque eso puede pasar Dios sabe en cuánto tiempo, lo que sí te puedo recomendar para que ya puedas empezar a aplicar cosas, es que sí hay cosas de las que yo recomiendo que también te pueden funcionar a ti, porque que me funcionen a mí, que tengo ciertas características, no quiere decir que no te funcionen a ti, que tienes otras características y otras formas de trabajar o de manejarte en tu día a día. Lo que te recomiendo es que de los videos que ves actualmente en el canal, veas cuáles más resuenan contigo y empieces a practicar, que es de hecho lo que yo te comparto es algo así. Yo veo un montón de contenido, leo un montón de libros, hay cosas que no me suenan, hay otras que sí, las que sí, las pruebo, y de las que pruebo y me funcionan, justo son las que recién traigo al canal. Entonces en la misma línea, yo te recomiendo que siempre tengas mente abierta, pero obviamente no creas tampoco, o incluso yo te lo digo, no te creas abiertamente todo lo que te digo, pero sí, saca tu lógica, di esto me suena, esto no me suena, que se aplica para mí, empiezas a probar y te quedas por lo menos mientras tanto con eso, y al mismo tiempo vas buscando personas que sí, digamos que tengan justamente tus características y que ya hayan dado ejemplo en ese tema. Pasando a los siguientes temas, entramos al área de motivación, y acá hay justo tres preguntas que he agrupado, porque de hecho son bien parecidas, que es ¿qué sueles hacer cuando quieres hacer cosas productivas, pero al mismo tiempo no las haces? Y cuando no las haces, por supuesto te desanimas. ¿Cómo afrontas las cosas para seguir trabajando en tus hábitos y metas cuando estás muy triste por alguna situación? ¿Y cómo afrontar en los momentos que te sientes bajo de ánimo y no logras conectar con el trabajo? Teóricamente, como pueden ver, todas estas preguntas van más bien del ámbito de cuando uno se siente decaído, bajo de energía, o muy desmotivado, ¿cómo puedo seguir avanzando y trabajando en estos temas? Bueno, en mi caso en particular, yo te puedo recomendar dos cosas que me funcionan. La primera es que quizás, sobre todo si no tienes tanta fuerza de voluntad o no has trabajado mucho los temas de productividad, es que pruebe siempre empezar en pequeño y luego ir escalando a cosas más grandes. Por ejemplo, si te sientes muy bajo de ánimo, por más de que ya seas de los que leo un montón de libros, quizás en ese momento solo te pongas de meta, oye, voy a leer dos páginas hoy día y otro día que me sienta mejor ya leeré más páginas. De hecho, hay un resumen que hice hace un tiempo del libro Mini Hábitos, no, Hábitos Elásticos, mejor dicho, de Stephen Giese, que justo es una metodología que trata de explicarte que definas tu mínimo y tu máximo y cómo eso te vas moviendo en el medio. Entonces yo creo que esa metodología te puede ayudar en tu caso en particular para que en esos días donde no te sientas de mucho ánimo, bajón de energía o algo te ha pasado, porque a todos nos pasa algo que nos puede afectar mucho, simplemente digas, hoy día voy a hacer este hábito mínimo y otro día que me sientas de mejor humor haré este hábito. Entonces eso sí te ayuda a mantener la atracción y a que no la pierdas por más de que no te sientas de buenos ánimos. Y otra táctica ya más personal y si ya eres de practicar mucho estos temas y si te sientes que eres productivo, es la táctica que yo denomino el ariete. El ariete es porque en la guerra un ariete es un instrumento que usan para avanzar en la misma y romper las filas enemigas o destruir alguna estructura que está al frente. Entonces a veces pasa y a mí por ejemplo me ha pasado ahora último que como estoy en plena mudanza del departamento donde vivo, debo reconocer que no sé si es porque ya tengo tres años acá, como que la costumbre o que simplemente estás cerrando una etapa de tu vida como que estaba medio de calle y algunos días debo reconocer que no me he levantado tan temprano como siempre. Algunos días he estado bajo de energía y me he levantado más tarde, tipo ocho, nueve, a veces incluso diez, pero igual he tenido que seguir publicando videos. Pude haber dicho oye ya no hago nada hoy día o me descanso, pero bajo la táctica esta del ariete me levanto y apenas me levanto empiezo a trabajar. Eso es algo que me mantiene motivado. Por ejemplo, uno de los últimos videos para tomar la foto de la miniatura solo me faltaba eso para publicar a las ocho, pero no me levanté temprano sino que me levanté casi a las ocho. Entonces en vez de decir voy a desayunar y luego hacer esto, apliqué la táctica como te digo del ariete y apenas me levanté, me puse a grabar y a poner la cámara para poder tomar la foto de la miniatura y recién después de eso lo publiqué y terminé de grabar. Pero ojo, como te digo, esta técnica es digamos yo la recomendaría si ya te sientes más bravo en productividad y tienes estos bajones como a mí y como a todo el mundo le pasa que simplemente sigas avanzando porque eso te ayuda a mantener y luego de esos días como que ya me controlé y otra vez me volví a levantar temprano. Pero una vez más, como te digo, solo si sientes que ya sí tienes una buena productividad y todo eso porque si sientes que todavía no estás o recién estás empezando en la misma te recomendaría más bien la primera que es lo que te digo de que vayas probando con hábitos elásticos donde hagas mínimos y máximos definidos. Y ya para terminar esta parte la última pregunta de esta sección de motivación es cómo llegas a aprender de tus errores y que se te queden grabados sobre todo. Y acá me comentan que aprendo mucho tanto en clase como de mis errores pero solo me duran un mes o una semana y de ahí vuelvo a recaer. Bueno, en esta parte es más que trabajas algo que se llama como que la reflexión. De hecho hay un libro que justo está acá que es Make Time y el Make Time es un método que hacen unos directores que eran de Google y que ellos desarrollaban su método de productividad de cuatro niveles y en uno de los niveles la última etapa justamente es de reflexión porque si no reflexionas no vas a ser productivo porque siempre haces lo mismo y nunca mejor. En mi caso en particular debo reconocer que la etapa de reflexión es una de las que más me cuesta hacer me obligo más porque ahora sí tengo un horario un día a la semana que me siento y ordeno mis ideas y todo pero en verdad a veces me voy en avance y sigo trabajando cuando digo tengo que combinar con alguna fecha. Algo que me sirve como te digo es tener esta media hora de reflexión o de pare cuando organizo mis cosas a la semana pero hay más técnicas avanzadas y que a mí me gustan mucho en el libro Make Time y como te digo hay toda una sección dedicada al tema así que yo lo que te recomiendo es que te consigas el libro Make Time y ahí encontrarás un montón de herramientas justamente para que tú también puedas desarrollar más esta etapa reflexiva y poder tomar por fin acción de las cosas que vas aprendiendo. Y ya llegando a la siguiente parte que es más bien organización digital y redes aquí la primera pregunta que hacen es ¿cómo analizas y procesas la información que capturaste? Ya sea de ideas notas diario personal etcétera. Siento que soy buena capturando pero luego no sé qué hacer con esta información. Bueno de hecho he hecho un vídeo sobre esto que te lo estaré dejando abajo que es mi método de productividad personal en este 2023 pero básicamente para darte luces de cómo lo podrías hacer de modo general es que lo dividas en dos partes porque hay dos tipos de notas. Primero son las notas de información en sí que es donde tomas notas de libros o de ideas que tienes y luego están las notas más bien de los pendientes que tienes ¿no? Cuando te acuerdas tengo que llevar esto a la lavandería o tengo que cumplir con esto llevarle esto a alguien esos son más de pendientes y cada uno de estos tipos lo manejo con un tipo diferente de organización. Todo lo que es pendientes lo manejo con el método Get Things Done que si no me equivoco acá está. El libro Organízate con Eficacia te recomiendo también que lo leas porque habla de cómo manejar pendientes y organizar también un poco la información pero yo me quedé desde ese libro con la parte de organizar pendientes. Y por el otro lado para las notas de información el método que yo uso actualmente es de Building a Second Brain que es Crea tu segundo cerebro en español que es un método de organización de información precisa para que tú siempre la tengas a la mano y toda organizada justamente cuando la necesites. La siguiente pregunta es Me gustaría conocer cuál es tu rutina para organizarte de manera digital con todo. O sea, ¿cómo haces para organizarte desde tus notas, fotos y archivos? Sería cool que puedas hacer un video sobre eso. Esa es una buena idea aunque más del lado de los archivos digitales y todo eso porque en realidad la mayor parte si recordarás está en la pregunta anterior. Pero sí es cierto que para temas de por ejemplo archivos ya más tipo fotos o videos prácticamente uso lo mismo que vas a ver en ese video de Organízate y de Crea tu segundo cerebro pero ya uso un sistema de organización de folder llamado PARA que viene del mismo método de Crea tu segundo cerebro donde separas en cuatro archivos. Primero son proyectos que son las cosas que tú estás trabajando actualmente las más importantes luego son áreas recurrentes de tu vida tipo finanzas, salud, relaciones todas esas. Luego ya tienes recursos donde va más bien toda la información que tú acumulas de cosas que te llaman interés o también de hobbies que tengas y finalmente está el área de archivos que justamente va todo lo anterior que ya has desprevisado. En el video como te digo te explico cómo hacerlo pero básicamente de estas cuatro carpetas que tengo voy agregando en cada una las fotos ¿no? Por ejemplo si tengo fotos mías la pongo en el área de recursos si tengo videos de cosas que me entretienen también la pongo en recursos porque son videos de entretenimiento ya de áreas personales o de proyectos los videos del canal lo pongo en el área y finalmente cuando termino algún curso o termino algún algún estudio en particular también ya lo paso a la última área que es de archivos es básicamente como te digo la idea es que distribuyes en estos cuatro sistemas de carpetas y sobre esto vas guardando todos los archivos que tienes pero una vez más todo el detalle exactamente de cómo lo tengo lo puedes encontrar en los videos que están acá abajo en la descripción y ya para cerrar esta parte dos preguntas que en realidad las voy a decir juntas porque en realidad es lo mismo es ¿qué postura tienes ante las redes sociales y consideras que el hecho de exponerte en redes hace que te vuelvas más productivo? Esto es un sí y no primero vamos con el sí que es lo que hacía antes si era más de hacer por ejemplo contenido en todos lados en YouTube Instagram también hacía Facebook hasta TikTok creo que creo una vez y si te ayuda en el sentido de que como te expones o como dicen como este sesgo de prueba social siempre tratas de mantenerte constante porque la gente como que ya te mapea como el brother que hace contenido entonces como que tú dices oye tengo que mantenerme haciendo entonces si te ayuda en ese sentido pero yo sí debo reconocer que no me sentía tan productivo como ahora y que sentía más bien que a veces me quedé otro día en Instagram o en TikTok haciendo otras cosas entonces yo creo que es más bien en un equilibrio y justamente para que encuentres en el equilibrio y sepas en qué redes sociales trabajar ¿Cuál es no? Te recomiendo que te leas el libro Minimalismo Digital de Cal Newport donde ahí te comenta justamente cómo lograr este equilibrio y te recomienda lo que él denomina el detox digital que es que durante 30 días dejes las redes sociales y luego regreses a las que tú sientas que te aporten valor eso es algo que a mí me ayudó y con lo que yo te digo que en mi caso personal me hizo dejar Instagram y TikTok pero hay muchas personas en ese libro que aplicaron esto y por ejemplo se quedaron solo con Instagram otros solo con TikTok y ya depende de cada uno y de la experiencia que uno tenga pero por eso yo lo que te recomiendo es que leas este libro adoptes esa conciencia sobre ser un minimalista digital practiques esto del detox digital y luego sigas avanzando y viendo cuáles son las redes que en verdad a ti te aportan valor y bueno con eso terminamos la parte de preguntas sobre productividad gestión de tiempo organización digital y motivación simplemente queda la última parte que son más preguntas de recomendaciones de libros y personales que te decía al inicio te aviso ya del temando porque si ya querías ser productivo ya todo lo que has visto llega hasta acá ya puedes aprovechar y empezar tu año de forma productiva pero si te quieres quedar y ver algunas recomendaciones de libros o saber un poco más de mí como te digo a partir de ahora justamente va a empezar esa sección y bueno empezamos con recomendaciones de libros y acá hay dos preguntas la primera dice ¿consideres o crees que hay muchos libros de desarrollo personal y productividad que solo repitan y parafraseen lo mismo que otros libros en caso sí ¿con cuáles te podrías quedar? y en caso no ¿por qué? bueno en este caso yo sí considero que si hay un montón de libros en realidad hay una infinidad de libros sobre todo ahora que existe la autopublicación también de que ya no necesitas una editorial sino más bien de que todo el mundo se puede publicar en Amazon sí considero que pueden haber un exceso o repetir los mismos contenidos una y otra vez y para que tú puedas combatir eso hay algo que te podría recomendar y que una vez también me dijo un mentor y que a mí me suena es que también busques siempre libros grandes o libros ya consolidados ¿no? entonces por ejemplo ese libro que ves ahí se llama Las leyes del éxito de Napoleón Gil y la mayoría de gente no se lo ha leído yo me lo he leído y a mí en verdad me ha fascinado y me ha gustado todo el material que he encontrado ha sido de mucho valor y mucho más que la versión light que por cierto si conoces a Napoleón Gil seguro que lo conoces por el libro Piense y hágase rico en realidad es un libro más del tamaño de este pero en realidad ese fue el libro comercial porque nadie se iba a leer como ves este librazo entonces sí es más complicado y da más flojera porque obviamente requiere que leas libros más pesados pero yo lo que te recomendaría es que vayas a esos libros pesados que de hecho vienen de libros más antiguos porque ese libro es incluso más atrás todavía que de Piense y hágase rico entonces por eso yo lo que te recomiendo es que siempre busques libros más grandes y más pesados porque justamente son los que tienen un montón de conocimientos que demoran más en leer y que a veces te puede dar flojera así pero si quieres conocimiento que no mucha gente lee y que sobre todo en verdad aporten valor como dices tú y que no se repitan te recomiendo siempre que busques este tipo de libros y ya para llegar a la última pregunta de esta parte es más bien ¿qué libros recomiendas para mejorar habilidades sociales? bueno acá tengo un par de libros uno que leí es el clásico como ganar amigos e influir sobre las personas creo que igual siempre deberías leerlo tiene conceptos que se mantienen en el tiempo y que yo siempre creo que se deben revisar otro libro que te puede ayudar en este tema pero que es más interno para ti es el de los cuatro acuerdos de don Miguel Ruiz que aborda más bien cuatro marcos mentales que tú debes adoptar para tu relación con los demás por ejemplo temas como no suponer cosas pensar bien lo que vas a decir son cosas que en verdad vas a encontrar a través de estos cuatro marcos mentales y yo te los recomiendo porque te van a ayudar a mejorar tus relaciones de cara a cómo interactúas con los demás y ya para terminar quedamos con las preguntas personales y en este solo tenemos dos la primera es ¿quiénes son tus mentores? y sería bueno que leas libros de aprendizaje o temas sobre aprendizaje acelerado te piso a responder por la última parte yo estoy totalmente de acuerdo en verdad solo tengo uno, dos o tres libros sobre aprendizaje en el canal resumidos y sí quiero traer más pero a veces como son libros muy pesados o a veces tienen cuatrocientas, quinientas hojas sí son más difíciles que yo los lea y los pueda traer y mantener la regularidad que ya tengo actualmente pero sí por ejemplo justamente acabo de leer el libro El método Centercastle ya lo grabé hoy día y que te lo voy a traer en las próximas semanas así que mientras tanto puedes aprovechar ese nuevo resumen que vendrá y durante el 2024 sí tengo intenciones de leer más de este tipo de libros y traerlos a futuro ahora ¿quiénes son tus mentores? actualmente digamos que no tengo un mentor en particular siempre he sido de trabajar durante varios años con mentores que me mentorean constantemente o sea me he metido a programas de formación donde el mentor se queda conmigo meses incluso hasta años he tenido y sobre eso creo que me ayuda porque en el día a día me ayuda a los feedback le puedo hacer preguntas y cosas obviamente cuesta un poco más pero creo que esa orientación siempre es valiosa y actualmente mis mentores serían de los cursos que llevaba pero estos cursos han sido uno o dos meses y de ahí obviamente acaba la mentoría que me puedan dar entonces en línea con eso yo lo que te podría recomendar es que si buscas mentores primero puedes hacer algún curso en el área de tu interés o buscar justamente un curso que te dé como a mí algún mentor que en su tiempo me ayudó justamente por varios periodos de tiempo y ya para terminar la última pregunta es ¿canales de YouTube que recomiendes dentro y fuera del nicho en el que estamos? bueno debo reconocer que no veo mucho de productividad tampoco en español más que nada porque cuando uno ve mucho de un contenido suele querer inspirarse y lo que no quiero es terminar cayendo en copiar medallín no es porque no piense que los canales en español no aporten valor simplemente que quiero evitar justamente eso y prefiero inspirarme más en canales en inglés en canales en inglés tengo los clásicos de productividad que seguramente si estás acá ya los has visto alguna vez como los canales de Ali Abdaal el canal de Matt Diabela que son youtubers ya con varios millones de seguidores y que yo veo regularmente sus contenidos y un canal de mis inspiraciones más fuertes en YouTube es el canal Productivity Game que hace resúmenes de libros cada dos semanas sobre productividad pero en inglés y justamente de ahí también tomé la inspiración de hacer el resumen de una hoja porque si vas a su canal vas a ver que él cada dos semanas sube un resumen y da su PDF de una hoja en inglés de ahí yo tomé la inspiración de que cuando hago mis resúmenes también te regalo el PDF de una hoja en español y dos youtubers más en inglés de productividad que a mí me gustan y que creo que sí no son tan conocidas son por ejemplo Mariana Vieira que también habla temas de productividad y habla de una forma bien calmada que me trae mucha paz y también otra youtuber que es más de Australia creo es Muchelep ella también habla de un juego que me transmite mucha paz y también te lo recomiendo por eso por si quieres tener más opciones a las clásicas que ya seguramente ves en tu día a día y fuera de canales de productividad a ver si te recomiendo alguno tenemos a Trevor Wallace que a mí me gusta mucho es un canal más de comedia pero es en inglés y es lo que hace es parodia de ciertas de diversas cosas en realidad del día a día a mí me da risa a pesar de que alguna de esas yo también me siento identificado pero creo que su creatividad es lo que más me jala y me gusta mucho el sarcasmo y el sentido del humor que mete además de que sí hace varias tomas entonces como te digo es un canal donde te vas a entretener finalmente el último grupo de canales que me gusta ver y que te recomiendo son los de ASMR yo hace unos meses incluso ya años creo que he sido tenía programas para dormir y empecé a ver videos de este tipo de ASMR para dormir y me ayudaron mucho en ese tiempo a pesar de que ahora ya no los veo tanto de vez en cuando los veo los canales que a mí me gustan y que yo te recomiendo por ejemplo hay uno que se llama Yari Fi otro que se llama Arp Maze y uno en inglés este sí es en inglés que se llama Luna Bloom ASMR que también me gusta entonces si quieres tener algunas referencias tienes estas por si tú también tienes problemas para dormir o simplemente quieres relajarte en tu día a día y bueno ahora sí eso ha sido todo por hoy espero que te haya aportado mucho valor justamente este video que es el último video como te digo de la serie de videos para empezar con todo el año hemos respondido todas las preguntas literal que me han dejado las 19-20 que había en la pestaña hoy día que empecé a grabar entonces espero que te haya aportado mucho valor ya sea que tú hayas dejado las preguntas o no las he estructurado como te digo de forma de que te aporten valor y sobre todo al final simplemente quería agradecerte porque justamente hoy día acabamos de alcanzar los 20.000 suscriptores en el canal de YouTube el primer video de esta serie lo ha petado como dirían los españoles y está que la rompen vistas y justamente eso ha hecho la atracción para que pase de los 19.000 y algo que tenía ayer a 20.000 y algo que ya tiene hoy yo por eso quería agradecerte y sobre todo porque muy aparte de las vistas y de la modernización que ésta puedan generar también es los comentarios y el cariño que ustedes ponen en el mismo video de hecho en este video hay un comentario de una persona que dice oye sigo tus consejos desde hace varios meses y me están ayudando a ser más productivo y me motivan más a seguir trabajando en mí mismo y a mejorar como persona esa satisfacción de que estoy aportando valor a los demás es lo que yo más rescato justamente de ese tipo de comentarios y con los que te mantengo mi compromiso a seguir trabajando de cara a los meses que vienen y hablando de ese video que te digo que es el que lo está petando te lo dejo acá el enlace por si quieres ir a verlo justamente es un video con 10 hábitos simples para que puedas empezar justamente el año con todo además de acá que como siempre te estaré dejando una recomendación de YouTube que quizás te puede interesar ahora sí sin más que decir mi nombre Daniel Rosán y deseo que tengas un día productivo nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.